Nuevo equipo caminero para Huaranda. La Alcalía de Huaranda, dentro de las acciones enfocadas en fortalecer los proyectos, obras y requerimientos ciudadanos y para ampliar la cobertura de trabajos viales, adquirió cuatro nuevas volquetas de tres ejes marca Hino con capacidad de carga de 14 metros cúbicos. La inversión del nuevo equipo caminero municipal bordea los 549.836 dólares con 21 centavos financiados por el Banco de Desarrollo del Ecuador Bede. Las cuatro nuevas volquetas se suman al equipo caminero adquirido en diciembre del año pasado y que actualmente elaboran en distintos frentes enfocados en cumplir con el cronograma de trabajo planteado por la Alcaldía. El alcalde señaló que la adquisición de las nuevas volquetas se realizó a través del portal de compras públicas y cumple con las necesidades institucionales, las mismas que estarán al servicio de la comunidad con atención de la vialidad en sectores urbanos y rurales de Huaranda. Alcaldía de Huaranda, cumplimos lo que ofrecimos.